No tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro mas y mas No tengo un jet privado que compre con la black card Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de Versace, mi musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar No soy como Mariah Cari con un jacuzzi lleno de agua es bien Pero tengo una chocita en la playa pa' que te bañes con agüita de mar Ricky tiene cara linda, enrique iglesia los millones y aventura las mansiones Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love Yeah El tiempo vale más que un Rolex Y el amor más que un table dance El amigo más que un peso en el bolsillo Como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un iPhone Y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma Como el que tú acabas de marcar Mi compromiso vale más que el anillo No hay palabras y no hay corazón El silencio vale más que un grito Cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el oro Y enseñarte vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo Nunca hay nada si me faltas tú Chaya baila bien bonito, ponsi, canta, pinaí Como en el logra mis latinos Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah No estoy entre los más bellos The people en español Pero tu mirada me dice que soy el bratty de tu corazón Lady Gaga está en Twitter y también en Facebook Justin Bieber en YouTube Pero yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Yo tengo tu amor, tengo tu love, tengo tu amor